¡Aaron! Santia», Santia Sanjedaya, объяс acknowledgement. Santia, Santia, sensor... Santia, visually chapter. Santia, how are you? How is she doctor? Sister, she is perfectly alright her family is pregnant, she is pregnant man. Let me tell you doctor Dóctor. A boca de medisión. Andar para que vea o soma una semana. Dóctor. Quizás no te ayude a vivir. Ah, con el doctor. Gracias por conocerme. Si, a verlo, ¿estas un día? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Happiayas? ¡Double happy! I am a double happy. ¡Double happy, no? ¿Double happy? ¿Double happy? ¿No? ¡Twins are triple son! ¡No! 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 ¡Wow! ¿Estamos llevando una obra de mi padre? ¡No! ¡Y a mi padre! ¡No! 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 ¿No te hagas nada? ¿No? No hay nada de ver. ¿Cómo se te hagas? ¿Has un sonido? ¿Sandiyar? ¿Y el sonido es un expresión de verdad? ¿Puedo? ¿Quién te viene? No hay nadie, ¿eh? Los días están escuchando... Pero... ¿cuál es lo que hago? ¿Puedo que no se le llamas? Arund... ¿cuál es la palabra? No te lo llamas... No te llamas... No te llamas... No te llamas... No te lo llamas... ¡Suscríbete al canal! Ahora, el car está bien, también lo cambiará. Vamos a ir a la oficina, vamos a ir a la oficina. ¿Excuse me? Hi Arun Welcome to the company Thank you We heard lot about you And your work also And we have lot of expectation from you I'll do my best sir You can join from tomorrow evening Is there any problem? No sir No issues Ok then you can join from tomorrow evening Sure thank you Hi Arun Hi Congrats Mama You are a father's club in the club Actually I want to join you Tell me I'm going to join you You're going to have a night I'm going to be a night I'm going to be a bad night So if you don't mind You're going to be a bad night You're going to be a bad night You're going to be a bad night I'm going to be a bad night They are doing some exams They are going to be a nice night They are going to be a night Can you do it? Is it your machine? Who is Shruti? She will come and have an exam Sure Thank you Thanks I want to tell you . She will go and go Ok Ok I'm going to come and go Ok Bye Bye Thanks again Sir You're going to be a car Sir Who is this? Are you going to be a car? 2 given2 Sir You are going to be a car Sir Let's go Whatова You have to go Come Verif You are going to be a car You are going to be a car Go You are going to be a car ¿Qué es lo que está en la descripción? Con la policía personal. ¿Hay queilia para la policía? ¿Cuál es el código? ¿A la policía? ¿Cómo se los llamas? ¿Cómo se me llamas? ¿How has llegado? ¿Y es parte? Sir, ¿está en un rapido? ¿Esto hubo? Sir, everything is under control, Sir. Sir, I will manage it, Sir. No problem. Thank you, Sir. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Shruthi? ¿Shruthi? ¿Dónde está el carro número? ¿Dónde está el carro número? ¿Shruthi? ¿Qué tal? ¿Va? ¿Va? ¡You are Santhiya, Right? Ya. ¡Shruthi yara! Aquí es el carro Land. ¿No hay? ¿Aro? ¡Hai! ¡Arun! ¡She's beautiful! ¡Eu know! ¡Thank you! ¿Y o no suandhiyah? ¡You are very lucky! ¡Muy canada para que sacar Aroon! Así que ya sabía que me voy a hacer algo como caral. Casi que me pensaba que me iba a ir para Arun a propose, Esto es muy mal. Claro que igual usted. Sadya, esta es la comida. ¿Puedo pedir con café ahora? Sí. Sí, sí. Está que ser un café con Arun. Es que ahora luego lo preparado. Pau. ¿Commeros de la habitación? Ahí. ¡Whe�. Ok. Arun, ¿qué haces? No se dice nada. No, ¿qué haces? ¿Qué haces en la red box? ¿Has visto en la red box? ¿Has visto en una noche en la noche? ¿Has visto a tu amor? ¿Has visto en la noche? ¿Has visto en la noche? ¿Has visto en la red box? No way! ¿De acuerdo? ¿Cómo se le quitas en la noche? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo se le quitas la noche? ¡Ah! ¡Oh, qué haces! ¡No, nada más! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se le quitas el café? ¿Cómo se le quitas el café? ¿Cómo se le quitas mi café? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Coffee? ¿No es correcto? ¿Arund? ¿Coffee? Sí, está muy bien. ¿Coffee? ¿Coffee? ¿Arund? ¿No has to know that? ¿Coffee? Come here. ¡Shruthi! ¿I want to be the ground floor bedroom? Here is the red bedroom of the first floor. ¿I does not say that? ¿Don't you want to drink coffee somewhere? ¿Alar, I don't want to thank you in your guest bedroom? ¿No? ¿No? Pues no. 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 ¿Qué es eso? El red bedroom es muy bonito. I always prefer your taste right? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.